...puede enseñar a otra. Este equipo son los estudios que distribuye a Cuba. No hay don más grande que se pueda hacer a alguien. Enseñar a leer es como libertad a un prisionero. Libertad de la más horrible prisión, la de la ignorancia y del atraso, y poner en sus manos la llave que abre la puerta que lleva al saber y a la prosperidad. ¡Vean a continuación La Caracas de Siempre! Con Álvaro Paez Humar y Carlos Eduardo Misle.